Un joven acusado de robo fue golpeado por vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián y entregado a la Policía Municipal de Puebla. El joven, quien en un principio dijo ser menor de edad, fue sorprendido por algunos vecinos, quienes se percataron que revisaba los vehículos estacionados con la intención de robar autopartes, pero la gente decidió actuar cuando se percató que abrió una camioneta y por ello decidieron darle alcance. Su detención se realizó en la Cuarta Cerrada de Xonacatepec, donde la gente comenzó a golpearlo, además de que le amarraron las manos. El presunto ladrón dijo tener 17 años, sin embargo, mientras era castigado, aceptó tener 19 años de edad y que es vecino de la zona. El hecho fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, quienes activaron el protocolo de linchamiento y se trasladaron al sitio. El sujeto fue detenido por los uniformados y a bordo de una patrulla fue sacado de la colonia y lo trasladaron a sus instalaciones para los trámites de puesta a disposición. Cabe señalar que ningún vecino quiso proceder legalmente en su contra. ¡Gracias!